Primero que todo fue conocer a las chicas, conocer los diferentes ambientes en los que estamos siendo chicas en tecnologías, hay cosas que cambian entre universidades y poblaciones, entonces el conocernos fue más enriquecedor, también eso ayudó a crear lazos para las diferentes comunidades de software, como lo fue la de Javascript, Google Developer Group, que fue la unidad de Women Techmakers, que conocí a varias chicas y hemos creado talleres también, entonces son cosas que hemos podido unir con TICAMS y no solo la parte técnica se ha enriquecido, sino que a nivel personal también se ve cómo uno va creciendo y cómo va incluyendo ese chicas nuevas en el programa, vas conociendo y vas dando eso que ya has traído, ya has creado, ya has cultivado, lo podés transmitir a ellas, entonces se hace un intercambio de experiencias, tanto de las ideas nuevas que van entrando con las chicas a como ya las que vamos trabajando o siendo de grados más altos en la universidad, tenemos nuestras anécdotas o nuestras experiencias y realimentamos tanto a un nivel que vamos hacia arriba como hacia abajo para todas ir creciendo. Es fuera de serie, es algo no común ver tantas chicas con conocimiento técnico juntas conversando de ciencia, de tecnología, de innovación y cómo queremos con todo eso dar a la sociedad un avance, para enriquecerla, para poner a servicio de todos, todo el conocimiento que vamos creando entre nosotras.